Somos una cooperativa de trabajo, más allá de cómo surgió la revista fue por un documental de Facundo Pastore que trabaja en América 2, que dijo que en Zabaleta era una antesala de la muerte y ahí surgió el tema de la revista de decir no, porque aparte del tema de que él habla de eso muchos vecinos fueron a trabajar y le dijeron dónde vivía entonces le decían y entonces como que directamente le decían bueno, no vuelva más entonces surgió eso, a sacar el tema en la revista, sacar la revista y bueno, hicimos una cooperativa de trabajo así que en el año 2011 empezamos a trabajar, a hacer una cooperativa no lo buscamos al personaje, buscamos a la persona y llevamos toda la temática, por ejemplo de la villa yo soy de la villa 31, que es muy estigmatizada, muy estigmatizada si sale un vecino en una revista nadie lo va a comprar porque nadie lo conoce en cambio a él lo van a comprar porque vamos y le hablamos todo lo que pasa en una villa y entonces como que él también empieza a tomar conciencia también y nada y bueno, y es como te digo, nosotros somos más o menos 50 personas que trabajamos en la cooperativa y los lunes tenemos una reunión donde están fotógrafos, productor, comunicadores, todo todo el equipo todo el equipo y entonces llevamos las pautas y ahí debatimos y llevamos un consenso y bueno, decimos bueno, a este, a este y bueno, y ahí empiezan los productores a buscar los contactos ¿Cuál fue el primero? La primera que salió en la Garganta Poderosa fue Riquelme Para invertir esto se tuvo que trabajar un montón en los barrios, vendiendo, nadie nos regala nada a nosotros porque nos somos pulmón vendiendo, haciendo comida, vendiendo ropa, o sea, roperito juntando así entre familias, poniendo un poco cada uno ya nosotros somos apartidarios, no tenemos partido político y bueno, con esto que pasó ahora, bueno, estamos bien parados, digamos en el sentido que estamos en una lucha y vamos a seguir luchando para que en nuestro barrio yo digo en mi barrio y en todos los barrios de capital que nosotros estamos somos la voz de nuestro barrio y bueno, nadie nos va, nos van a venir a ningunear ni mucho menos a chicanear así ¿Qué ha pasado en esta última década en las villas? ¿Gobiernos nacionales, gobiernos de Buenos Aires y demás? Digo, ¿ha habido avances o ha habido retrocesos? Mira, te hablo de donde yo vivo, en la Villa 31 Nada Nada Nada, porque han pasado, han pasado gobiernos y gobiernos, gobiernos hasta ahora sigue la villa como está Lucha está, ¿no? Nosotros luchamos de abajo para arriba Así que lo hacemos a pulmón Somos muchos compañeros, la verdad que somos muchos compañeros y ya nos extendimos casi en la provincia de Buenos Aires, de la Argentina ya casi en todo lado, que nos faltarían dos, tres, que donde estamos